Hey que tal gamers, yo soy Montik y pues bueno hoy les traigo un nuevo tutorial de como instalar, un tutorial de como instalar, bueno un tutorial de como instalar los DLC en Patapom 3 ya sea en PPSCPP o en PCP Realmente esto es muy sencillo pero pues todavía hay gente que tiene dudas con respecto a esto Pero bueno, estos DLC lo que hacen es agregarte casquitos nuevos que son muy buenos para cuando vamos empezando pero después no, quizás solamente para echar las risas o no sé, algo por el estilo ¿no? Y también lo que te agregas son misiones nuevas por si ya te pasaste toda la historia, ya te aburriste de las mazmorras y quieres probar nuevas cosas pues lo que te agregas es esta pedrita de acá Pero si yo le doy, pues no las tengo ¿no? Download Quest World Map Night Phone Bueno pues básicamente me está diciendo que no güey no tienes los DLCs, te chingan Ok, ¿qué vamos a hacer para instalarlo? Primero que nada les voy a dejar en la descripción un archivo raro que se llama Patapom 3 DLC Discord Y les voy a enseñar dependiendo que Patapom tengan, pues cual van a instalar en su PCP o en su PPCP Ok, entonces primero que nada, para saber que Patapom tenemos en el PPSSPP Simplemente tenemos que dejar presionado aquí Dejamos presionado, bueno yo lo estoy haciendo con el joystick que estúpido estoy Con el mouse dejamos presionado en el juego Y hasta que salga esta pantalla Pues nosotros podemos darnos cuenta en la parte de acá abajito donde dice Europe Quiere decir que tenemos la versión europea Y muy importante, tienen que apuntar que versión tienen acá abajo donde dice Europe O USA en el caso de que tengan la estadounidense Y apuntar estos numeritos de aquí USES 01421 Esto es muy importante ya que ese es el número de región que es nuestro Patapom Bueno, vamos a regresar Y pues bueno, que vamos a hacer después de esto Vamos a abrir el archivo RAR que descargaron Vamos a abrirlo Ok, ahora Lo que tenemos que hacer es que esta carpetita, este archivo RAR Que de aquí lo vamos a descomprimir Extraer en Patapom3DLC Discord ¿Dónde está? Acá lo tenemos Aquí nos va a dejar esta carpetita, ¿no? Pues lo único que tenemos que hacer es abrirla Doble clic Doble clic aquí Vamos a abrir esto de acá De todos modos Aquí ya vienen las más importantes, ¿no? Creo que esta es para la norteamericana O para la japonesa No, creo que es para la norteamericana Esta es para la europea La USES 01421 Y la UCUS 98751 Es para la americana Recuerden que tienen que darle aquí, por ejemplo En el Patapom, digamos ¿Qué Patapom tengo? Bueno, pues yo tengo la europea Y tiene como número USES 01421 Entonces vamos a salirnos de aquí Vamos a minimizar esto de acá Y entonces tendría que yo instalar Esta carpeta de aquí Aquí ya vienen todos los DLC Todos estos Uff, esos son los DLC Vamos a regresarnos para acá Y vamos a darle clic aquí Copiar Cerramos esto de aquí Y ahora tenemos que ir a la carpeta Donde tenemos el ejecutable de nuestro PPSSPP En este caso pues ya lo tengo aquí Vamos a ir a la carpeta Memstick PSP Game Y dentro de la carpeta Game Aquí en la mera raíz de la carpeta Game Vamos a darle Control V O clic derecho Pegar Ay, perdón por ese golpe Y pues nos aseguramos Si están los archivitos Si están los archivitos Cerramos por aquí Y ahora vamos a ver Si están los DLC En el Patapom 3 Bueno, ya estamos acá Vamos a ver Si ya tenemos los DLC instalados Vamos a abrirlo Idioma inglés De hecho no importa en qué idioma Lo pongan ustedes Los van a cargar Continuar Vamos a agarrar la save data de Momo Ok, primero que nada Estamos viendo que nos puso ya Los casquitos estos del DLC Miren qué bonito No los teníamos estos casquitos Estos casquitos son buenos Para cuando vamos iniciando en el juego Pero les digo ya después como que Pues sí, hay ciertas combinaciones interesantes Pero yo no los recomendaría Ya para algo más serio Ahí tenemos todos los casquitos De eso no se pueden vender Y vamos a ver si ya tenemos los DLC Vamos a darle en la piedra Y efectivamente miren Aquí están Los DLC Los clásicos Esos son los clásicos No son los con las serpientes cósmicas O el custom pack de Madwig Ahorita les voy a enseñar Cómo instalar ese DLC Pero ese sí van a tener que ir a bus Van a tener que ir a su canal A descargarlo Ya que pues Es para darles créditos Porque pues ahí los creó Ese custom pack Así que bueno Vamos a ver Cómo se instala El custom pack de Madwig Muy bien Ahora lo que tenemos que hacer Es descargar Este DLC de Madwig El custom mission pack Eso es este Les voy a dejar su video En la descripción O si no pueden ir A buscarlo a su canal Y puedes buscar el video Donde se encuentra su DLC Bueno una vez que lo tengan Ya descargado Le vamos a dar click derecho Extraer en El nombre de la carpeta O como se llama el archivo Acá está de este ladito Y lo vamos a abrir Cuando lo abramos Nos van a salir Todos estos datos Como ven Ya no nos sale En cada carpeta Así como lo teníamos En el otro DLC Esto es porque Solamente vamos a tener Que darle control E Control C Cerramos aquí Vamos a donde está Nuestro patapón Memstick PPSCPP Game Y aquí ya no es necesario Que creemos una carpeta Puesto que ya la tenemos Es la indicada Para nuestro Nuestra región Del Del patapón Conches man Están lanzando cohetes Pero bueno Cohetes 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 Bueno me estoy desviando Entonces lo que tenemos que hacer Es darle Este doble clic Abrirla Y darle control V Nos va a decir Que si queremos reemplazar Nosotros vamos a dar Que si copiere reemplazar Y aparte de que Se nos van a agregar Nuevos archivos Pues se nos va a reemplazar Otros que han sido Modificados por MadWi Ok Para eso Eso es fácil Es la misma Técnica para Para PSP Solamente van No les va a salir Así Así les va a salir Con el PSP Cuando lo conecten Les va a salir Así o directamente Les va a abrir Esto de aquí Aquí nada más Nos vamos a meter A Game En dado caso De que no hayas creado Este No hayas instalado Primero los DLC clásicos Solamente vas a tener que En tu PSP Por ejemplo Vas a tener que darle Clic derecho Nueva carpeta Y le vas a llamar Uses 01421 Cuando tengas esto así Dentro de esa carpeta Dentro de Uses 01421 Vas a pegar Todos los archivos De MadWi Los del DLC Custom Pack Y pues Ya nada más Vas a cerrar aquí Y pues Vamos a ver Si ya se instalaron Los Custom Pack De MadWi Estamos aquí En el PPSSPP Vamos a abrirlo Iniglame inglés Ya me acostumbré A ponerlo así Para jugar en línea Continuar Si trata de Momo Entendido Y bueno Vamos a ver Si tenemos todavía Los DLC Así es Todavía tenemos Los DLC Pero pues Vamos a ver Si ya se instalaron La Custom Mission Pack Que ya trae Demasiados Demasiados Niveles nuevos Como ven Aquí ya estamos Viendo Gigante King Y Teranted Este del Gigante King No viene En los DLC clásicos Como ven Aquí ya tenemos Hasta una misión De casa Creada Esto todo es creado Por MadWi Maldita sea Disculpen por eso Acá en Aca en Hunt Mr. Gunrock Mr. Mr. Que estúpido MT Gunrock Mountain Gunrock Mr. Que estúpido Este Pues son las nuevas Misiones Como ven aquí ya Están todas Cosmos Serpent Waros De verdad Es verdad Miren Cosmos Serpent Waros Y por aquí Debe estar Garos Así es Y aparte Aquí está Lo interesante La Custom Mission Pack Aquí están Todos los niveles Nuevos Hasta los Dioses Que él metió Y pues bueno Esto es nada más Para que quede claro Cómo se instalan Los DLC En PPSCPP Y PSP Es lo mismo Simplemente buscas La carpeta Game Dentro de la carpeta Game Si no tienes La carpeta creada UC01421 Tienes que este Meter ahí Los Los archivitos Del Del Custom Mission Pack O si vas a descargar Los DLC clásicos Solamente vas a poner La carpeta Que tenga el código De la región De tu Patapón 3 Ahora Cómo Cómo lo identificas En tu PSP Pues es muy simple Abrese el juego Y si el juego Tiene A ver Vamos a ver Tiene muchos idiomas Ese tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tiene diez idiomas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bueno Tiene nueve idiomas Ese tiene nueve idiomas Entonces es la versión europea Pero si solamente tiene Creo que son tres o cuatro idiomas Es la versión estadounidense O sea la europea La UCUS 98751 Así te das cuenta en el PSP Qué tipo de Regiones Tu patapón Tres Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo Si les gustó Yo soy Montic Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós Adiós Adiós